Tu amor no me interesa Tu amor no me interesa Y espero que comprendas Que lo nuestro Tenia que suceder No vivo de ilusiones Ni quiero explicaciones Tu actitud selló nuestro fracasos Tus labios que le dieron Calor a mi insistencia Hoy solo son recuerdos De un pasado impreciso Te ruego que me olvides Sin odio ni rencores Y que en una vida encuentres El amor que no te pude dar Tus labios que le dieron Calor a mi insistencia Hoy solo son recuerdos Hoy solo son recuerdos De un pasado impreciso Te ruego que me olvides Sin odio ni rencores Y que en una vida encuentres El amor que no te pude dar 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 Siento que no te pude dar El amor que no te pude dar